Ya, graba, déjame, déjame, déjame Por el colegio Ya Bueno, el color, el color graba A ver, Rafi Rafi, Rafi ¿Cómo se llama? JJ, JTR 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 A ver, no, no sabe nada, mi hijo No era para que corra, para que corre Pues no corre, él es consciente, él no sabe nada ¿Y para que corre? Claro pues... Eh, joven, les voy a decir En mi terreno, esa dirección que ha venido Por favor, que no me lo saquen, eh Por favor Porque yo soy una persona Que yo cuido a los niños, ahí no quiero que me lo saquen Ese nombre, ¿por qué reciben, no? En dirección, ¿cuál? No se preocupe, señora Con la dirección exacta Con la dirección exacta Por favor Bueno, la dirección exacta Gracias.